Esta hora a tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así, natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, pastilla normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces las prendas Tú mi life, espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasas las horas Conmigo no estarás sola Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasas las horas Conmigo no estarás sola Ula la la, ula la la, rapa pa 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 Ula la la, ula la la, rapa pa 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 Que bien me modela lo que compra en el mall Baila canelita sin usar bronceador Un par de mojitos y se pasan alcohol Ay, es que me da alcohol Hacemos en Medallo y luego en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Y morena, y morena, ven baila Sexy, ven baila Si tenés amigos pues tráela Vamos pa' la playa Olvida la toalla, sabe papi guancho no falla Morena, ven baila, sexy, ven baila Si tenés amigos pues tráela, vamos pa' la playa Olvida la toalla, sabe papi guancho no falla Ula la la, ula la la, rapa pa 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 Ula la la, ula la la, rapa pa 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 Mirando el reloj, sé que te busco a la to Pero me desespero, porque esperar a verte no puedo Ayer soñé con tu beso, en tu cama cae preso Quiero regalarte el mundo entero Y de tu vida ser tu compañero Estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envisiado Y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un pa' la mila chocado Estar sin pa' y visa nos vamos a escapa'o Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah Para ver tu ver, el que te vayan de ver Yo tengo a las alturas, rompiste to' los level Yo te llevo a coger sol caluroso el wedding Cuando siento sus besos Ay, amo, Alejandro Y de tuve, el vereador Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau I got that Coca-Cola bottle Shake, shake, shake But how much cola can your body take, take, take Every time I come around Oh, you know it's going down Make it hot with my maracas Shake, shake, shake Like, oh, you know you want it Andale You know we got it Why we say Toe Latina, baby Toe Latina, baby Okay, let's party, say ole Ole Toe Latina y la noche We on it, baby Okay, let's party, say ole Tranquila Pura Coca-Cola Nada de tequila Hasta Rumanía Tú sabes que esto es maquia Hoy junto a Ina El negocio es mi alias Rana Tramugira Que esto no hace fila Sabe a Coca-Cola Sabe a vitamina J-T-U-T-B-I-T-A-B-L-N-E Follow my game You know what La noche es de nosotros Y hoy venimos a celebrar Fiesta apenas comienza Y la gente grita No le eches la culpa a Ina Que ella solo vino a bailar J-T-U-T-B-I-N-E La combinación mundial Toe Latina, baby Toe Latina, baby Okay, let's party, say ole Ole Toe Latina y la noche We on it, baby Okay, let's party, say ole 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 ¡Bole! ¡Bole!